Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu emisora Impactando al Mundo presenta el programa Una Hora de Reflexión de Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, un programa que te ayudará a fortalecerte y consagrarte en los caminos del Señor. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios para esta hora. Gloria, gloria al Señor para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los rayos dientes que nos están escuchando en esta hora. Gloria a Dios, este es tu programa Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, una Hora de Reflexión que refrescará tu vida. Este es tu hermano y amigo Daniel Sánchez junto a mi hermana Queida que nos saluda en esta hora. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Dios bendiga a todos los amigos que nos escuchan. En esta hora de la juventud encomendada a Vivir en Santidad, están esta noche aquí para traerles este mensaje de parte de nuestro Señor. Amén. Y nos gozamos por el privilegio que Dios nos permite de estar aquí nuevamente. Gloria al Señor para traer palabra del Señor, la palabra que nos da vida. Amén. Que refresca nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Medicina vuestro cuerpo. Gloria a Dios, la palabra de Dios. En esta hora saludamos a cada uno de los rayos dientes que nos están escuchando a través de las redes cibernéticas. Saludamos a la presidencia de esta emisora, tu emisora impactando al mundo, nuestra hermana Vimari Rivera. Gloria al Señor para siempre. Que nos da la oportunidad y la confianza de ser parte de esta familia. Este es nuestro primer programa en esta noche. Gloria al Señor. Que primeramente damos gloria al Señor para siempre. Que es el que abre las puertas, el que quite y el que pone. Gloria al Señor para siempre. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de llevar su palabra, exponer su palabra, que es un privilegio. Un privilegio estar exponiendo su palabra, predicando su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ya que la palabra da vida, la palabra hace libre el cautivo, la palabra medicina a vuestro cuerpo, lámpara a vuestros pies y lumbreras a vuestro camino. Así que soltamos a cada uno de los oyentes en esta noche que nos sintonice, que se quede ahí conectadito y le dé compartir en esta noche esta palabra que vamos a exponer con la ayuda del Señor. Gloria al Señor bajo el tema No te olvides del día de la adversidad. Gloria al Señor para siempre. Esto es un mensaje, gloria al Dios, que es importante que los creyentes, es importante que el amigo, es importante que cada una de las personas de la creación de Dios escuche este mensaje porque es un mensaje que nos va a ayudar al resto de nuestras vidas. Un mensaje que nos alumbra el entendimiento. Un mensaje que nos ayuda a entender las profundidades de la divinidad de Dios. Gloria al Señor para siempre de lo que es la adversidad. Así que yo le invito a que usted, gloria al Señor para siempre, se quede ahí conectadito junto a nosotros para que escuche esta palabra poderosa que Dios nos ha traído en esta noche. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios bendiga a Jennifer Cruz que se conecta, está conectadita ahí. Gloria al Señor para siempre. Bendiga mucho, gloria a Dios. Y le soltamos a cada uno de los oyentes que comparta, comparta esta transmisión. Gloria al Señor. Estamos, gloria al Señor para siempre. Estamos por YouTube Live, estamos por Facebook Live, estamos por Tuning, Livestream. Y si no tienes internet, mucha data de teléfono, nos pueden escuchar a través del 518-907-9045. Sin internet, repito, es 518-907-9045. Eso es para que nos escuchen sin internet, por medio del teléfono. Gloria al Señor para siempre. Para llamada, para petición, para oración, puede llamar al 787-2006897. Repito, 787-2006897. Gloria al Señor para siempre. Estamos dispuestos a recibir tu llamada, gloria al Señor, en cualquier momento intervenir en alguna reconciliación. Gloria a Dios para siempre. Yo creo que eso es lo más importante en este lugar, las vidas, las vidas que se desean reconciliar con el Señor. Cada vez que una vida aquella se reconcilia, es una fiesta que hacen en el cielo. Gloria al Señor para siempre. Y yo creo que eso es el motivo de la iglesia. El motivo, gloria al Señor, de esta emisora impactando al mundo. Yo creo que la emisora, gloria al Señor, el objetivo de la emisora es que esas vidas, que no pueden escuchar la palabra de Dios a través de estas redes cibernéticas, puedan escuchar esa poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Que esa palabra siga expandiéndose hasta los fines de la tierra. Gloria a Dios, como dice la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gloria al Señor para siempre. Así que nos sentimos gozosos de estar en esta noche aquí junto a mis hermanos que nos están escuchando. Gloria a Dios. Saludamos a Margarita Escribano. Gloria de Pensilvania. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a esa gente de allá de Pensilvania. Gloria al Señor. Saludamos a todos esos radiodientes. Gloria a Dios. A Ángel Villafañe que nos está ahí viendo conectadito. Gloria a Dios. Nos bendiga a Ángel. Gloria al Señor para siempre. Y yo quiero dejar a mi hermana Keida. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza en esta hora para el deleite primeramente de vuestro Dios y el deleite de su alma en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Amén. Vamos a cantar esa alabanza, ¿verdad? Yo llegaré. ¿Verdad? Como dice el tema, no te olvides del día de la adversidad, ¿verdad? Amén. Cuando llegan esos momentos que a veces no sabemos qué hacer. Pero en medio de todo eso tenemos que tener nuestra mente, ¿verdad? Esa fe de que a pesar de todo lo que pase vamos a llegar. Eso es. Amén. Y vamos a vencer. Amén. Me ayuda mi hermano Daniel. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? Gloria al Señor. ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de tu aflicción, en desesperación? Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré. Y aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas, yo alcanzaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes, yo derribaré. Porque tú hablaste, 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 y yo caminé. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de tu aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no hubo nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré. Yo derribaré. ¿Por qué? Porque tú hablaste. Díselo, díselo en esa hora. Porque tú hablaste. No fue cualquiera el que habló. Se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios para siempre. Atrévete a decirle en esta hora, yo llegaré, yo venceré. Gloria a Dios para siempre. No importa la adversidad, no importa el viento contrario, no importa lo que venga. Yo voy a llegar a lo que Dios dijo, que yo voy a llegar. Gloria a Dios para siempre. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo caminé, porque tú hablaste. Díselo, díselo en esta hora. Oh, gloria a Dios, que lo escuche Sataná, que lo escuche los demonios. Que el que habló se llama Jesús de Nazaret. Aquel que se levantó al tercer día de los muertos, gloria a Dios. Y dejó la tumba vacía. Mi alma adora a Dios para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese fue el que habló. Y lo que Dios habló para tu vida se ha de cumplir. Se levante quien se levante. Se levante el diablo, se levante la adversidad, se levante Sataná, los demonios. Se puede levantar quien sea, y tú vas a llegar a lo que Dios habló para tu vida. Gloria al Señor para siempre. Solo, solo, solo dispón tu corazón a recibir la bendición. A que si pusiste la mano en el arado, seguir hacia adelante, no importa lo que se levante. Gloria al Señor para siempre. Tú hablaste, tú hablaste. Yo caminé. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Y yo caminé. Porque tú hablaste. Aleluya, porque Dios habló. No hay hijo de hombre para que mienta y luego se arrepienta. Eso es así. Aleluya, lo que él habla. Lo cumple. Se cumple. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios habló. Gracias, Jehová. Dios dijo y él hará. Dios habló y él ejecutará. Gloria al Señor para siempre. No hay de quien su mano libre y lo que Dios va a hacer, quien lo estorbará. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que antes de que fuera día, yo era. Gloria al Señor para siempre. Quiere decir que lo que antes predestinó a estos también glorificó. Gloria a Dios. Quiere decir que lo que Dios habló para tu vida, gloria al Señor para siempre, se va a cumplir, sea como sea. Gloria a Dios. Así que confía en esa palabra en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Confía en que Dios va a cumplir su propósito en ti. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos, sin más preámbulo, a la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Invito a los radio oyentes. Gloria a Dios para siempre. Que si tienen alguna Biblia, nos acompañe a la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Y que comparta, siga compartiendo esta palabra poderosa. Esto no es cualquier librito. Gloria a Dios. Este es el libro sagrado. La Santa Escritura. Oh, gloria a Dios para siempre. Esto es Jehová impregnado en letras. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos a esa poderosa palabra en el libro de Eclesiasté, capítulo 7. Gloria a Dios para siempre. Saludamos a Margarita, que está ahí. Gloria a Dios. Que dice, yo llegaré y venceré en el nombre de Jesús. Soy Margarita. Esos son los que Dios busca. Gloria a Dios para siempre. Gente valiente. Son solamente los valientes son los que arrebatan los reinos de los cielos. Gloria a Dios para siempre. Vamos al capítulo 7 de Eclesiasté. Versículo número 14. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 7 de Eclesiasté. Versículo número 14. Y le damos lectura. Mi hermana Keira me va a ayudar a darle lectura al versículo 14. Amén. Damos lectura a Eclesiasté 7, versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Y repetimos ese versículo. Gloria al Señor. En el día del bien, goza del bien. Escúchalo bien. Y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Y vamos a predicar bajo el tema. No te olvides de la adversidad. Vamos a orar en esta hora. Padre celestial, en esta hora vengo ante tu presencia, Jehová de los ejércitos. Padre, presentándome, Dios mío, en tus manos. Oh, Señor, como vaso de barro, sabiendo que la excedencia del poder es tuya. Dios mío, que este tesoro esté en vasos de barro. Dios mío, nada podemos hacer sin ti. En esta hora, Padre amado, reconociendo eso, te pedimos, Dios mío, no que me quite, sino que añada, Dios mío, que con poder y unción de lo alto, tú me ayudas a disertar esta tu palabra, Dios. Que mientras yo diserto tu palabra, Dios mío, Señor, seas tú sanando, seas tú levantando al caído, seas tú levantando las manos caídas y transformando las rodillas en debles. Dios afirmando, Dios mío, aleluya, Dios mío, afirmando esos pies, Dios mío, de los radio oyentes. Dios mío, si están tan variando en el camino, que tú seas enderezando lo torcido. Que Jesús sea, Dios mío, sanando lo que está torcido, Dios mío. Que no se salga del camino, sino que sea sanado, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira a los amigos que nos escuchan. Mira, Dios mío, cada vida, mira a cada corazón. Que esta tu palabra sea atesorada, Dios mío, en los corazones, Padre amado. Y que dé el fruto, Dios mío, a ciento por uno. Fruto, Dios mío, que sea prosperado por el cual tú enviaste esta tu palabra, Dios. Tu palabra no retorna atrás vacía. Por lo tanto, te pido, Dios mío, que seas tú sándonos de manera especial para la gloria y honra tuya. Porque la gloria siempre te la daremos a ti, Dios mío. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Así que predicamos bajo el tema, no te olvides del día de la adversidad. Gloria al Señor para siempre. Y Dios me ministraba de esta palabra, gloria a Dios. Porque hay gente que ignoran que hay un día del bien, pero que también hay un día del mal. Gloria al Señor para siempre. Para cuando esté en el día de gloria al Señor, hay un día del bien y un día del mal. Gloria a Dios para siempre. Pero la Biblia dice que uno fue el que hizo esto y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que en el día del bien, tú digas como dijo el salmista. Gloria a Dios, este es el día que Dios ha hecho. Gloria al Señor para siempre, en el cual nos alegaremos y nos gozaremos en Dios. Gloria al Señor, ese es en el día del bien. Y en el día del mal, gloria al Señor para siempre, para cuando tú estés en el día del mal, digas Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios para siempre. Mi alma adora a Dios para siempre. Por lo cual tenemos que vivir humillado bajo la mano poderosa de Dios. Por eso Pablo decía, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. He sido enseñado en todo y por todo, a tener escasez como a tener abundancia. Gloria al Señor para siempre. Por eso, gloria a Dios para siempre, él termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la adversidad, no importa si estoy en escasez, no importa, gloria al Señor, si estoy, aleluya, en necesidad, Dios va a estar conmigo y no me dejará. Gloria al Señor para siempre. El mismo que dijo eso, dijo que esta libre tiburación producirá en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Gloria al Señor para siempre. Sabía, gloria a Dios, que los pajarillos, cuando están volando y ven un viento fuerte y contrario, huyen y se esconden. Pero las águilas, cuando ven este viento contrario, dice, gloria a Dios, que se acercan a él para que le den el pecho y elevarse a las alturas insuperables. Gloria a Dios para siempre. Quiere decir que el viento, a que estos pajarillos se esconden, es el mismo que el águila usa para elevarse a las alturas. Gloria a Dios para siempre. Quiere decir que la adversidad no es para matarte. La adversidad es para llevarte a otro nivel. Gloria a Dios. Por eso es que tú no te puedes olvidar del día de la adversidad. No te olvides del día de la adversidad. Gloria a Dios. Porque hay un día del bien. Gloria a Dios. Y en ese día, dice la Biblia, que tú te goces del bien. Pero en el día de la adversidad, dice que considere. ¿Por qué considere? Gloria a Dios para siempre. Porque ninguno de los dos días, el día del bien, nosotros no lo merecemos. Gloria a Dios. El día del bien, Dios no lo regala. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. Por gracia. Gloria a Dios. Dice la Biblia que éramos reos de muerte. O sea, no nos merecíamos nada. O sea, que en el día del bien, gózate. Pero cuando venga la adversidad, considera. Él fue el que hizo los dos días. Él más. Dice más la Biblia. La Biblia dice que él hizo el impío para el día del mal. Gloria a Dios para siempre. Imagínate si Dios es soberano. Gloria a Dios. Que él hizo las dos cosas. Para que después de él nada haya. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque en el día del mal, ¿qué dice la Biblia? Alguno está alegre. Cante alabanza. Alguno está afligido. Haga oración. De las dos maneras tienes que buscar a Dios. No puedes dejar a Dios. Tienes que arraigarte de la mano poderosa de Dios. Por eso no te olvides del día de la adversidad. Por eso en esta hora, yo quiero decirte. No te olvides de ese día. Gózate del bien. Pero considera cuando venga ese día de la adversidad. Nuestra hermana queida. A nosotros. Gloria al Señor para siempre. No te olvides del día de la adversidad. Amén. Muchas veces pensamos, como tú dijiste al principio, Daniel, que Dios solamente creó lo bueno. Que todo, ¿verdad? Gloria al Señor. Como dice desde el principio, creó lo cielo y la tierra. Creó todo. Pero cuando vamos a Isaías 45, me dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento de eso y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Pero mira que interesante lo que dice el mismo Dios. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Verdad? El Señor hace tanto lo bueno, tanto la paz, como tanto también la adversidad. Amigos y hermanos que me escuchan. ¿Por qué? Porque como dijo Pedro en un momento dado, dice, Nosotros tenemos que ser puestos a prueba nuestra fe. Tenemos que ser probados como el oro. O sea que tiene que llegar el momento difícil de nuestra vida. Dice que todo fue creado por Él y todo para Él. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es de nosotros? El preguntarle a veces, muchas veces, Señor, pero ¿por qué pasa esto en nuestra vida? ¿Por qué llega este momento difícil de nuestra vida? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle al Señor qué hace? ¿Verdad? Gloria al Señor. Cuando vamos adelante en ese mismo capítulo, Isaías 45. Dice, hay del que pleita con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle al Señor cuando llega ese momento difícil, ese momento en que nosotros somos probados, en que somos sometidos a vuestra fe, ¿verdad? En que nuestra fe es sometida a pruebas. Gloria al Señor. Dios tanto hace lo bueno como tanto hace la adversidad. Pero yo meditando, ¿verdad? En esto de la adversidad. Yo meditaba en la hormiga porque el mismo Señor nos da el ejemplo, el mismo Salomón trae el ejemplo de la hormiga. De que cuando llega ese momento donde hay que cosechar, ellos cosechan en el verano. ¿Por qué? Porque saben que va a llegar el momento de la adversidad. Y cuando nosotros nos llegue el momento, Gloria al Señor, donde estamos en abundancia, muchas veces no sabemos recoger lo suficiente para cuando llegue el momento difícil, el momento de la adversidad, podamos tener lo suficiente, ¿verdad? Gloria al Señor, para pasar ese momento difícil, para pasar ese momento de la adversidad. Pero es necesario que nosotros pasemos ese momento, porque son muchos procesos, ¿verdad? Los que nosotros nos enfrentamos día a día, pero en cada proceso, lo lindo del Señor es como el barro, como forma el barro, ese alfarero, es que nos sigue dando la forma que nosotros necesitamos. Amén. Así que no te olvides del día de la adversidad. No te olvides del día de la adversidad, Gloria. Ese es el tema en esta hora. Puede llamarnos, Gloria al Señor, para siempre, para tu petición, al 787-2006897. Para petición, Gloria a Dios. Y sin internet, al 518-907-9045. Gloria al Señor, para siempre. Aleluya, Gloria a Dios. No te olvides del día de la adversidad, Gloria al Señor, para siempre. Tú sabes que me llama la atención, Gloria a Dios, esta historia de Job. Quiero hablar de Job en esta hora, porque hasta la misma Biblia nos sugiere que veamos esa historia, que consideremos esa historia de Job, porque si hay una historia de adversidad en la palabra, podemos encontrar en la historia de Job, Gloria al Señor, para siempre. Yo creo que nosotros no nos hemos pasado ni la mitad de lo que pasó, Gloria a Dios, para siempre. Así que Dios me llevó a esta palabra, Gloria a Dios, para siempre, de Job. Porque yo estudiando eso del águila y los pajarillos, los pajarillos le huyen a ese viento y el águila utiliza esa adversidad para poder remontarse en las alturas. Lo mismo pasó con Job. Esa prueba que pasó Job no fue para matarlo. Esa prueba que pasó Job fue para Dios llevarlo a otro nivel. Dios lo quería llevar a otro nivel. Él mismo dijo, yo hablaba cosas que yo no entendía. Gloria al Señor para siempre, cosas tan maravillosas que yo no podía comprender. Gloria al Señor, mi alma adora a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir, Gloria a Dios, este hombre que era sabio de sabios, anciano de día, que los sabios se sentaban a coger consejos con él. Ahora, Gloria al Señor, él está diciendo, yo hablaba cosas que yo no entendía. Gloria a Dios. Era que él, siendo justo y perfecto, Dios viendo esa cualidad, siendo esa persona perfecta delante de Dios, teniendo cuantas cualidades buenas, teniéndolo todo, viene, Gloria a Dios para siempre, resto delante de Dios. Pero ahora Dios no se conformó con eso, porque por eso es que viene la adversidad a tu vida, porque la adversidad te va a llevar a otro nivel. Gloria a Dios. No, es necesario que tú entiendas ahora que la adversidad no es para matarte. Jesús se lo dijo a Marta. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Gloria a Dios para siempre. Oh, mi alma adora a Dios. Tú tienes que entender en esta hora que la adversidad es para Dios llevarte a otro nivel. Por eso es necesario que no te olvides de la adversidad. Gloria al Señor para siempre. Pero qué lindo esta historia. Gloria al Señor. Porque cuando estudiamos esa historia de Job, Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia, Gloria a Dios, que él no atribuyó despropósito alguno a Dios. Esa fue la victoria de Job. La victoria de Job fue que en todo momento al verso de su vida, él no atribuyó despropósito alguno a Job. O sea, él veía, Gloria a Dios, que lo había perdido todo. Pero él no veía que Dios estaba fuera de eso que había acontecido. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tiene todo bajo control. Él tiene todo en control. Él tiene el control de lo bueno y él tiene el control de lo malo. Él mismo le hizo eso mismo a Israel. Él dijo, te afligí 40 años en el desierto para descubrir tu corazón. Por eso es que es necesario, como decía mi hermana Keila, Gloria a Dios, que la prueba llegue a nuestra vida para nosotros ser probados delante de Dios. Gloria al Señor, porque es necesario que a través del fuego nuestra fe sea probada. Pedro lo dijo. Pedro dijo, no sorprendáis, hermanos míos, cuando el fuego de prueba venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Gloria a Dios. No te sorprendas cuando venga la adversidad, sino mantente firme. Gloria a Dios para siempre, buscando a Dios. Ahí es cuando más tienes que buscar a Dios. Cuando venga la adversidad, cuando tú no te encuentres, te encuentres entre la espada y la pared, cuando te encuentres que no tengas solución. Gloria a Dios, pues déjame decirte en esta hora que sí hay solución. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama el que dijo que estará contigo todos los días de tu vida. Se llama aquel que dijo que tú estás en sus manos esculpido. Gloria a Dios para siempre, que Él no te dejará ni te ensamparará. Que eres tu pronto auxilio en las tribulaciones. A ese es el que tú tienes que aferrarte. Gloria a Dios para siempre. El que habita el abrigo del Altísimo bajo la sombra del Onipotente. Refúgiate. El día de la adversidad, refúgiate en Él. Gloria a Dios para siempre. Venid a mí los que están cargados y cansados. Yo los haré descansar. Pero es necesario que no te olvides de la adversidad. Viene el día bueno, pero no te olvides que viene el día malo. Gózate en el día del bien, pero no te olvides que viene un día. Esa fue la victoria de Job. Él estaba viviendo el día del bien. El día del bien hacía lo correcto. Hacía lo correcto. ¿Para qué? Para que cuando viniera el día malo, poder estar firme. Como dice la Biblia. Gloria a Dios. Vestido de todas las maduras de Jobá. Para cuando venga el día de la adversidad, poder estar firme. Gloria a Dios para siempre. Ese es el objetivo de este mensaje. Dios me trae en esta hora diciéndote, no te olvides de la adversidad. Ese es el objetivo. Gloria a Dios. Dios te está diciendo, en el día del bien, gózate. Aleluya. Pero no te olvides que viene el día malo. Ese es el error de muchos cristianos hoy en día. Se gozan. Gloria a Dios. Dios les bendice. Abre puertas. Pero cuando Dios les abre puertas y Dios les bendice, se olvidaron. Gloria a Dios para siempre. De buscar a Dios. Mi alma adora a Dios. De doblar rodillas. Mi alma adora a Dios para siempre. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque se desenfocaron. Marta estaba desenfocada en muchos quehaceres. Gloria a Dios. Entonces María escogió la que era correcta. La que le permanecía para siempre. A los pies de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que buscar. Gloria a Dios para siempre. Cuando esté en el día del bien. Gloria a Dios. José lo hizo. José dijo. Vienen las vacas flacas. Estamos en las vacas gordas. Pero vienen las flacas. Pero yo voy a hacer algo. Estas vacas gordas. Yo las voy a aprovechar ahora. Y voy a guardar. Para que cuando venga el día de las vacas flacas. Que yo poder tener para sostenerme. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. El creyente. Gloria a Dios. Cuando estés en el bien. No te olvides de Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Afírmate en Dios. Gloria al Señor para siempre. Hacer tesoros en los cielos. Donde el orin y la polilla no corrompen. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque cuando venga el día malo. Necesita. Si tú no depositas en el banco. ¿Qué tú vas a sacar? Tienes que depositar. Para cuando venga ese día. Que no tengas dinero en el bolsillo. Poder meter la tarjeta. Y sacar de lo que depositaste. Pero ¿qué tú vas a sacar? Cuando la economía sea baja. Si no estás ahorrando. No estás depositando. Tienes que depositar en el día bueno. Para cuando venga el día malo. Poder sacar dinero. Poder suplir a tu familia. Poder suplirte. Así mismo Dios. Así mismo es la vida espiritual. Mi alma adora a Dios. Tú tienes que depositar en el cielo. Por tu familia. Por ti. Gloria a Dios. Que venga ese día malo. Y como tú estás fortalecido en Dios. Vas a poder resistir. A la prueba. Gloria a Dios para siempre. Por eso a mí me gusta esta historia. Gloria a Dios. Porque cuando Job perdió todo. Perdió sus bienes. Gloria a Dios para siempre. Le enviaron esos tres mensajes. Gloria a Dios. Le dijeron. Bajó fuego del cielo. Y sus hijos fueron quemados. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Perdió todos los bienes. Solamente un día. Pero tú sabes que me llama la atención. ¿Qué le hizo? Él dice que. La Biblia dice que entonces Job se levantó. Y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Y se postró a tierra. Y adoró. Mira eso. Qué lindo. Gloria a Dios para siempre. Mira eso. Qué lindo. Qué fidelidad a Dios. Eso se llama conocer a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Por eso es que yo digo que María destapó la olla. Gloria a Dios para siempre. Porque tantos años predicando de un Dios que suple. De un Dios que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando vino el día de la adversidad. Vino María. Todo el mundo arrancó y se fue a oír. Pero entonces. ¿Qué Dios tú estabas predicando? Gloria a Dios. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Gloria a Dios para siempre. Oh mi alma adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esto no se trata de que yo diga Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No, no. Esto se trata de que tú tienes que tener una experiencia con el Jehová es mi pastor. Y nada me faltará Dios. Cuando David decía eso. Era porque David había tenido una experiencia. ¿Cómo había tenido una experiencia? Porque era el pastor de ovejas. ¿Y qué pasa? Él sabía lo que es un pastor. El pastor dice, dice él que cuando él pastoreaba la oveja venía el león. Y él con una quijada le quitaba las ovejas de la boca. Y venía el oso. Y también lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Pero él sabía, él sabía la protección de Jehová. Él sabía que así como él protegía a la oveja, así Jehová lo protegía a él. Gloria a Dios para siempre. O sea, él podía hablar de eso porque él tenía una base. Gloria a Dios. Por eso es que Dios te mete en la adversidad. Para que tú tengas una base. ¿Cómo tú vas a conocer al Dios que sana si no pasas por una enfermedad y Dios te sana? ¿Cómo tú vas a saber el Dios que suple si no te pasas por la necesidad? El mismo Pablo lo dijo. Él se hizo enseñado en todo y por todo. En escasez. Gloria al Señor en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Por eso él lo dijo. Gloria a Dios. Porque él sabía y fue enseñado en todo. Gloria a Dios para siempre. Así que nuestra hermana Keila sigue. Gloria a Dios. Amén. ¿Con qué propósito? No te olvides del día de la adversidad. ¿Verdad? Lo que sabemos que adversidad es algo que viene contrario. Gloria al Señor. Y como decía nuestro hermano, nuestro hermano Daniel. Gloria al Señor. El águila usa ese viento contrario. Gloria al Señor. Para poder subir vuelos. ¿Verdad? Para subir las alturas. Gloria al Señor. Es que Dios usa los procesos de nuestra vida. ¿Verdad? Y en cada una de nuestras, de estas etapas que pasamos el hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Él lo usa como un examen. Gloria al Señor. Y que usted sabe, Daniel, que cuando está el maestro con los alumnos, con el Señor y le está dando el examen, no puede estar al lado de los alumnos. No puede decirle la respuesta. ¿Por qué? Porque está en el momento de la prueba. Está en el momento de la adversidad. Pero déjame decirte, amigo, ya de antemano el maestro te ha dado las intrusiones. Ya de antemano el maestro te ha enseñado, gloria al Señor, por qué tú tienes que más adelante pasar por esa prueba. Gloria al Señor. Ya él te ha explicado todo lo que tú tienes que hacer. Ya él te ha dado las respuestas. Pero cuando llega el momento de la prueba, gloria al Señor. Y por eso es que cuando nosotros estamos en el bien, cuando estamos escuchando al maestro, cuando vamos de aquí para allá y Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, mi hijo, yo estoy contigo. Mi hijo, tienes que hacer lo otro. Entonces ahí nosotros tenemos que, en el día del bien, tenemos que entonces recolectar todas esas palabras que Dios nos ha dado y crear fuerza en nosotros para que entonces no nos olvidemos del día de la adversidad. Cuando llegue el examen, nosotros podemos presentarnos aprobados. Amén. Como dice Timoteo, ¿verdad? Que nuestro propósito es siempre presentarnos aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ese es el propósito de Dios, que nosotros pasemos cada prueba en nuestra vida, que nosotros pasemos cada examen. Gloria al Señor. Ahorita tú mencionabas la historia de José, gloria al Señor. Y hay un versículo que siempre me ha gustado mucho en Génesis, gloria al Señor, luego de que José pudo entender el proceso por el cual había pasado. Guau, pero qué adversidades pasó José, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Pero qué lindo que él al final pudo entender que todo era un examen de Dios. Gloria al Señor. Y esa respuesta que le da el Señor, que le da José a los hermanos, le dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Que muchas veces, ¿verdad? Gloria al Señor, no entendemos cuando estamos en la adversidad y pensamos mal contra Dios. Pero en la adversidad, todo Dios lo encamina para bien, gloria al Señor. Y qué lindo cómo el Señor hizo toda esa adversidad en la vida de José, pero todo para preservarle la vida a ese pueblo. Si José no hubiera pasado por esa adversidad, gloria al Señor, su familia no se hubiera salvado. El pueblo de Israel no se hubiera salvado, gloria al Señor. Y entonces, hoy en día, no existiría el pueblo de Israel. Hoy en día, no existiría ese pueblo escogido por Dios, gloria al Señor, aleluya. Pero todo Dios lo encamina bien, aún lo bueno como lo malo, todo lo encamina bien por el propósito, ¿verdad? Que tienen nuestras vidas, para preservar nuestras vidas. Para darnos la salvación. Amén. Amén. Por eso es bien importante no olvidarnos de la adversidad. Dios utiliza la adversidad para nosotros, para elevarnos a nuevos niveles. Gloria al Señor para siempre. Para elevarnos allá al propósito de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y José tuvo que pasar por eso. Quizás a lo mejor no entendía el proceso de Dios. A lo mejor no lo entendía, pero Él dijo, el que me dio el sueño, me va a tener que cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria al Señor para siempre. Así que en el día de la adversidad, usted lo que tiene es que mantenerse firme sobre la roca. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que permanecen para siempre. Que no se mueven. O sea, no se mueva. El día de la adversidad, no hagan como hace mucho. Que en el día del bien alaban a Dios, pero en el día de la adversidad se olvidan de Dios. Entonces ahora Dios es malo. Gloria a Dios para siempre. Eso fue lo que le dijo la mujer a Job. A Dios, pero todavía tú retienes tu integridad. Ahora es que tú retienes tu integridad todavía. Sabiendo que ya te quitó todo. Gloria a Dios. Entonces le dije, a Dios, pero recibiremos el bien. Job le dice a la mujer, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. A Dios que tú te crees. Gloria a Dios para siempre. Que todo es color de rosa. No, aquí no todo es color de rosa. Mi alma adora a Dios para siempre. A través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. El hombre que te diga que esto es color de rosa es un mentiroso. Gloria a Dios para siempre. Porque es que es así. La adversidad es que la Biblia dice, la Biblia dice bien claramente, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. O que tú te crees que tú haciéndole la vida imposible al diablo, predicando, trabajando para Dios. Gloria a Dios, ¿tú te crees que el diablo se va a quedar de manos cruzadas? Ah, el diablo será el niñoco. Entonces ahora no te va a atacar, se va a quedar. Dios, mira qué bueno, Daniel está predicando. Gloria a Dios, sigue predicando. Gloria a Dios para siempre. No, no, no. El día de adversidad es necesario en nuestra vida. Ese es el que te va a llevar a otro nivel, gloria a Dios. Así que no te olvides del día de adversidad. Este tema es centrado. La idea central de este tema es que cuando tú estés en el bien, aprovecha bien el tiempo. La misma Biblia dice, gózate, bebe. Gózate con la mujer de tu juventud. Pero acuérdate que Dios te juzgará de todas estas cosas. ¿Qué te está queriendo decir? Te está queriendo decirle eso bien claro. Gózate. Tú vives la vida de acuerdo a como tú creas que está bien. Pero acuérdate que de todas esas cosas Dios te va a juzgar. Así que no te olvides del día de la adversidad. O sea, tú haces las cosas. Gloria al Señor para siempre. Como Dios quiere. Conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Para cuando vengan esos días malos, tengas el respaldo de Dios. Y Dios te pueda guardar. Es que es de Dios. Dios le guarda y es maligno de esto. Gloria a Dios. Hasta el mismo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para quitarle a Job. Porque eso es otra cosa. Eso es otro punto. Satanás no va a pedir a cualquiera para zarandearlo. Satanás pidió no a cualquiera. Job no era cualquier persona. Job era sabio de sabios. Anciano de día. Gloria al Señor para siempre. Era perfecto, justo, delante de Dios, recto. Gloria al Señor. Se mantenía en una comunión íntegra delante de Dios. Lo podemos ver en el transcurso de la historia. Gloria al Señor para siempre. Es más, podemos ver, gloria a Dios, como Él después se acuerda de esos buenos tiempos. Porque en el día de la adversidad nos vamos a acordar de los buenos tiempos. Tú sabes que esos tiempos nos van a ayudar a resistir en el día malo. Porque sabemos que el que nos libró, nos libra y nos librará. Gloria a Dios para siempre. El que nos libró una vez, nos va a seguir librando. Gloria a Dios para siempre. El que nos sacó de las tinieblas a la luz, nos va a seguir sacando. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que Él tuvo la victoria. Porque Él se acordaba de esos días buenos. Gloria a Dios para siempre. Él se acordaba que Él era el íntegro. Ayudaba, hacía el bien mientras podía hacerlo. Gloria a Dios. Y Dios no era injusto. Él sabía que Dios no era injusto. Por eso Él dijo, Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud del creyente. La actitud del creyente es que en medio de la adversidad, sigamos adorando a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y por eso, en esta hora no te olvides de la adversidad. Ahora, para concluir este mensaje, gloria a Dios, hay algo bien importante que yo quiero recalcar, que fue de donde nació este mensaje. Gloria a Dios, porque tú no te puedes olvidar de la adversidad y tienes que aprovechar ese tiempo. Cuando vamos a la palabra, al capítulo 1 de Job, mira por qué este hombre resistió. Mira por qué este hombre pudo resistir. Mira lo que dice aquí, en el capítulo 1, versículo 5, dice, Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Jehová enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Jehová, quizás habrá pecado en mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Quiere decir que este hombre, cuando llegó a la adversidad, pudo resistir en el día malo porque tenía una íntima comunión con Dios. Entonces, cuando vino ese día malo, dijo como Pablo, por lo cual yo doblo mi rodilla para que este mi hombre interior sea fortalecido. Gloria a Dios, Pablo oraba para que el pueblo sea fortalecido en su hombre interior. Quiere decir que cuando tú doblas rodillas, buscas a Dios, tú eres fortalecido en tu hombre interior. O sea, que es necesario que como este hombre hizo, nosotros nos mantengamos haciendo. Para cuando venga ese día malo, nosotros poder resistir. Gloria al Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios para siempre. Así que no te olvides del día de la adversidad. Resiste, mantente sobre la roca. El que está sobre la roca, dice la Biblia, que vendrán los vientos, vendrán la adversidad. Y esa roca, como está bien fundada sobre la roca, que se llama Jesús, no se caerá. Gloria a Dios. Pero por eso es que vemos muchos cristianos cayendo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el día bueno se desenfocan y cuando viene el día malo y no tienen fuerza. ¿Con qué fuerza? Si esto no es con nuestra fuerza. Esto es con el Santo Espíritu de Dios. No es con espada, no es con ejército. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que tenemos que usar nuestras almas espirituales. Gloria al Señor para siempre. Así que esta hermana que irá concluye. Gloria a Dios. ¿Ya? Amén. No te olvides del día de la adversidad. Es muy importante, ¿verdad? Lo que decía el hermano Daniel. No nos podemos olvidar cuando estamos bien. Porque muchas veces cuando estamos bien, hay muchos cristianos que se van a gozar. Cuando llega el mes de diciembre, llegan las navidades. Gloria al Señor. Señor, rápido nos vamos a gozar. Nos vamos de fiesta. Gloria al Señor. Aleluya. Pero fíjense que en el momento de la fiesta, en el momento de la bonanza, ahí es donde más tenemos que aprovechar en buscar la presencia de Dios, en buscarle en ayuno, en buscarle en oración. Porque sabemos que va a llegar el día malo. El cristiano siempre tiene que estar pendiente, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando va a llegar la prueba. Cuando nosotros vemos que está todo bien, espérate que aquí está todo bien. Hay mucha bonanza. Ya mismo algo va a suceder. ¿Por qué? Porque sabemos, gloria al Señor, aleluya, que cuando esté ese momento de bonanza, que estamos buscando la presencia de Dios, que todo está bien, de momento va a llegar la adversidad. Pero qué lindo cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor, nos sometemos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, entonces podemos resistir en el día malo. Muy importante que no nos olvidemos de la Biblia, de la oración y del ayuno. Amén. No te olvides del día de la adversidad. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Nosotros correr esta carrera legítimamente. Dice la Biblia que el que corre esta carrera legítimamente obtendrá su recompensa. Gloria a Dios para siempre. Así que manténgase, hermano, corriendo esta carrera como Dios demanda, buscando a Dios que pueda ser hallado. Entre tanto, está cercano para que cuando venga ese día de la adversidad, usted pueda resistir, pueda estar firme. Gloria a Dios. No te olvides. Vive tu día del bien. Vive tu día del bien. Gózate del bien. Pero acuérdate que el día del bien es vano. Tiene un tiempo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque viene el día de la adversidad. No siempre va a ser el día del bien. Va a venir el día de la adversidad también. Y cuando tú tienes eso en tu mente, en el día del bien, tú te mantienes buscando a Dios. Porque saben que en cualquier momento viene el día del mal. Amén. Así que esa es la clave en esta hora. No te olvides del día de la adversidad. Gózate del bien. Pero cuando venga el día de la adversidad, considera. Ese es el tema central en esta hora. Eso es sencillo. Fácil y sencillo. Buscar a Dios. Buscar a Dios y afirmarse en el Señor cada día. Así que vamos a leer las peticiones en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Para así concluir en esta hora. Gloria a Dios. Nos hemos gozado con esta palabra. Gloria a Dios que ministró nuestras vidas primeramente. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y dice por aquí Jennifer Cruz. Eso es amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Saludamos a Jennifer que estuvo con esta ahí escuchando el mensaje. Gloria a Dios para siempre. Que sé que va a ser de bendición a su vida. Gloria a Dios para siempre. Está allá Diane Quiro. Gloria a Dios. Dice que bendición. Verlos en vivo. Gloria a Dios. Dios te bendiga Diane. Dios te bendiga Jennifer. Gloria al Señor para siempre. Dios le guarde. Dice amados hermanos. Adelante juventud. Que Dios premiará su fidelidad. Gloria al Señor para siempre. Gloria es de Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Dios demanda santidad en este tiempo. Qué bueno saber que hay remanente que anhele la santidad. Eso es así. La santidad es bien importante. La Biblia dice que conviene la santidad en la casa de Jehová. Así que si estamos sin santidad. Sin santidad. Nadie le hará el Señor. Gloria a Dios para siempre. Nos vamos a ver esos niveles a los que Dios quiere. Nos quiere levantar. Gloria a Dios para siempre. Así que Jennifer, Diane Quiro, Margarita. Dios le bendiga. Gloria a Dios para siempre. Y si hay alguna petición por allá. Gloria a Dios. Pues sabemos en esta hora que esta palabra nos retorna tras vacía. Y hará el propósito por lo cual Dios le envía. Así que vamos a orar en esta hora por la petición. Vamos a orar. Gloria a Dios por esas personas que se conectaron en esta hora. Pidiéndole a Dios. Gloria a Dios que lo ayude a seguir hacia adelante. Y que esta palabra no solamente sea. Gloria a Dios. No sean oidores. Sino que sean hacedores de la palabra. Ya que el que no es hacedor se engaña a sí mismo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar para que Dios fortalezca ese pueblo. Gloria a Dios. Y nos ayude a resistir en el día de la adversidad. Padre celestial. En esta hora, Padre amado. Te damos la gloria. Te damos la honra, Padre santo. Porque sabemos, Señor, que esta tu palabra ha sido enviada. Y ha sido prosperada por el cual tú la enviaste, Dios mío. Que va a dar fruto a ciento por uno, Dios. Tú no golpeas el aire, Dios mío. Tú das en el blanco siempre, Señor. Y sabemos que esta palabra tú la enviaste. Para una persona que nos estuvo escuchando en esta hora. Para esas personas que nos estuvieron sintonizando, Dios. Yo te pido que tú ayudes a mis hermanos, Dios mío. A seguir hacia adelante. A Jennifer. A Margarita. Espíritu Santo. A Dayan Quiro. Dios mío. Bendícelos de manera especial. Ayúdales a seguir hacia adelante, Dios. Que ellos puedan estar firmes en el día de la adversidad. Mira aquellos, Dios mío, que no nos escribieron. Que tal vez nos están escuchando, pero no escribieron. Dios mío, tú conoces, Dios. En esta hora, Padre. Te pido que tú te glorifiquen sus vidas de manera especial. De tal manera, Señor. Que ellos puedan estar firmes en el día malo, Señor. Bendíceles. Guárdale, Dios mío. Prósperale de manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra por este privilegio, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Y este es tu programa. Juventud encomendada a vivir en santidad. De a ocho a las nueve cada lunes. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de tu emisora impactando al mundo. De sus auspiciadores y empleados, mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora impactando al mundo, llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.